La típica niña bonita arreglándose para salir con el galán de la escuela Sin embargo, Rosie no es la típica niña bonita Es la típica niña teta Rosie siempre ha sido la niña fea, rara, aburrida, desadaptada, marginada, rechazada, abucheada y molestada de la secundaria ¿Ya mencioné que es rechazada? Pero su vida está a punto de cambiar gracias a la típica apuesta de lígate a la más fea Bobby es el amigo fiel, aquel que está siempre para darte una mano El típico mejor amigo raro y matado Y obviamente perdidamente enamorado de Rosie Mikey es el típico niño lindo y bueno Enamorado de la niña más popular de toda la secundaria Que tratará de ganarse su amor a toda costa Peter es el típico mariscal de campo popular Ojete y vanidoso que hace una apuesta para enamorar a la más fea de todas Pero terminará enamorándose de ella y se volverá un chico bueno Amy es la típica niña vanidosa y popular Aunque por dentro sea una chica buena Y no podía faltar la chica mala Muy mala Nadie Prepárate para el romance La sorpresa El horror La humillación La risa Y todo lo típico que tengo Te puede ofrecer una película tonta Estilo gringa En La 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 La, la, la